Ven al Parque de las Ciencias y descubrirás un universo de diversión inteligente. Un museo interactivo de ciencia en 70.000 metros cuadrados. En este museo está prohibido no tocar, no pensar, no sorprenderse. El protagonista eres tú. Te proponemos un viaje para conocer el origen de la vida, descubrir el legado científico de Al-Andalus, aprender sobre la cultura de la prevención, disfrutar de la naturaleza en el taller de rapaces y en el mariposario tropical y explorar un cielo estrellado en pleno día en el planetario digital. Parque de las Ciencias, un lugar de encuentro para las personas donde cabe la razón y la emoción. Gracias por ver el video.